¿No es lo que todos nos preguntamos? ¿Quién es el que hace la fecha en Mar del Plata? Noviembre 5, domingo 2023, Mar del Plata. ¿Alguno lo conoce? Ya te encontraré, hombre misterioso de la fecha. Mar del Plata, un día de verano, frente a la catedral. Ya conoceremos quién es el que realiza esto, eh. Adiós. Adiós.